Hablando de derecho de autor, creo que la persona que está en línea capaz que necesita un abogado. Una de las mejores cosas que vi del Colón Campeón fue un gran dibujo que hizo el chino Lennarduzzi, que tiene la gentileza de atendernos. Chino Lautaro Castro y Conicherep, te saludan. ¿Cómo andás? Hola muchachos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes por la comunicación. Vos sé que recién tuvimos un problema de derecho de autor en Facebook y nos viene al pelo esta charla con vos, porque de algún modo, no, de verdad, porque nos viene al pelo, porque de algún modo es donde se pone el eje. Vos hiciste un dibujo precioso sobre Colón, reconocido por todo el mundo. A ver si lo podemos poner en pantalla. Es el dibujo que mucha gente dijo, es el dibujo. Es el que tiene que ir. Es el que tiene que ir. Es el que me voy a tatuar. Ahí está, está el Pulga, está Domínguez, Viñati y Burián. Yo a este dibujo lo pongo en una taza, te digo. ¡Claro! Yo me lo cuadro. El problema con el chino es que hizo el dibujo, lo publicó. ¿Y qué te pasó, chino? Contá. No, a ver, lo primero que me pasó es una sorpresa enorme, porque yo no lo hice con ninguna intención, más que hacerlo por la alegría que tenía de ver a Colón campeón, como colonista y apasionado del fútbol. Yo lo hice por hacerlo, digamos, sin intenciones de nada. Y bueno, lo publiqué porque, bueno, soy dibujante, soy diseñador y siempre busco publicar lo que hago. Aparte, bueno, un poco lo que los artistas hacen, digamos, poner su obra a la gente. Pero lo hice medio hasta como para practicar, porque no venía haciendo muchas caricaturas y, bueno, quería hacerla. Más o menos me gustó lo que salió y lo publiqué. Y bueno, tomó una popularidad muy llamativa para mí. Después lo coloreé y después hay gente que me empezó a pedir, así que empecé a armar unos cuadritos para quienes lo querían. Y bueno, de repente me empiezan a llegar mensajes de amigos. Che, mirá esta gente que está usando el dibujo para tal cosa. Y bueno, lo primero que sentí fue como una gran satisfacción, digamos, porque uno ve que gusta. Y después, sí, una cuestión rara, diciendo, bueno, pero están negociando con el dibujo. En principio no era tanto mi intención. Ahora, bueno, ya te digo, empecé a vender unos cuadritos, a armarlos y a venderlos. Pero, no, aquello es una sorpresa. Me comuniqué con la gente, me hicieron saber que no había sido mala intención de ellos, sino que otra persona les había llevado el dibujo como para que... Acá no había impresiones, ellos no sabían a quién pertenecía. Y bueno, nada, ya hablé, ya está todo aclarado. No, y además acá recién hablábamos fuera de aire de las dificultades que implican estas cosas para los artistas. Que es, por ejemplo, digamos, meterse a generar, digamos, un trámite burocrático, de generar el derecho a autor, que son cosas que vos en ese momento no las pensás, viste. Vos hacés un dibujo y después los tipos te lo terminan coloreando y lo transforman en la tapa de algo. Sí, sí, mientras el chino habla pasó taza, póster, en todas sus variedades y formas tu dibujo implementaba. Que te garpen algo, chino. No, no hay gente que, a ver, algunos conocidos contactos me dicen, loco, ¿me puedo hacer una remera con esto? Sí, de mis amores. Y hay un loco que hasta se lo tatuó, que es una cosa que yo no lo podía creer, tiene el tatuaje hecho del dibujo en la pierna. y es una no sé me cuesta creerlo pero es una sensación linda, me encanta que hagan eso y bueno, sí, toda una serie de sorpresas, pero bueno, las redes tienen estas cosas también, uno pone ahí, está todo, está abierto a todo el mundo y agarrás de lo que venga habrá que ver formas de, por ahí sí, de proteger algunas cuestiones, pero no sé, en principio es más la sensación de satisfacción de sorpresa, la alegría que tengo que lo que me puede pesar que alguien esté rebuscándosela con mi dibujo Buen día Chino, Martín te saluda estaba pensando mientras vos contabas todo esto, una cosa es que alguien te diga che, me puedo hacer una remera, me puedo tatuar y todo eso ahora, otra cosa es que un tipo se empiece a imprimir tazas y venda unas 30, 40 tazas y lucrando con tu con tu con tu diseño Sí, sí, sí sí, sí, por eso sí, sí, son dos cosas distintas este pero bueno ya está, la próxima habrá que habrá que tomar un recaudo por lo pronto bueno, si si le sirve y este como me dijeron ellos mirá, pues somos una pareja que tenemos que tener que ir emprendimiento para rebuscarnos nada el otro que me dijo no, vos le damos una mano a mi suero que no tiene trabajo bueno, qué sé eso para ayudar este está bien está bien Chino perdón específicamente sobre el dibujo ahí lo estamos viendo el original es en blanco y negro aunque están en todas sus variantes de colores y de maneras ¿por qué elegiste hacerlo así y esos personajes también? bueno como decía estaba como yo venía haciendo mucho mucho retrato muy realista y la caricatura es algo que me encanta que es más compleja porque tiene un extra no es simplemente reproducir la realidad sino que uno tiene que ponerle un toque de exageración de humor siempre es cómico entonces tiene como un proceso creativo un poquito más más complejo y me encanta entonces bueno le hice un poco por eso tendrá que ver con con la alegría que se tenía por por el campeonato este y bueno me hubiera encantado hacer todo el equipo pero lo que pensé que también el equipo no eran solo los los once que fueron titulares más genial sino que hubo había muchos más jugadores realmente un equipo que bueno también llevaba mucho más tiempo más laburo esto lo lo hice muy rápido como le digo sin pensar y bueno nada quería como representar las partes las partes responsables del campeonato o sea la dirigencia la la comisión directiva la dirigencia técnica con el técnico el pulga como gran personaje del equipo capital y bueno lo nombraron encima el mejor futbolista del campeonato y y bien porque me parece que fue si bien todo el equipo responsable pero hay un par de intervenciones de él claves que fueron fundamentales fueron claves entonces bueno decidí por eso como representación de todo Chino ¿cómo estás viviendo al margen de tu condición de hincha de color y al margen de tu extraña historia con este dibujo que ya a esta altura será una leyenda como artista todo lo que está pasando con la pandemia hace bastante que no hablamos con ninguno de ustedes y hubo como una especie de levantamiento en tu caso de restricciones que les permitió volver a tocar y digamos exponer en algunos casos montar obras pero ahora hubo como un cierre de nuevo ¿cómo la estás llevando? ¿cómo la estás llevando vos? Mirá dividamos la parte de diseño y dibujo de la música con la música mal mal qué sé no sé bajoneado desmotivado digamos nunca me terminó de de gustar de convencer el tema de los excriminos de hacer música a través de la pantalla por más que valoro muchísimo la posibilidad y el esfuerzo de los artistas por ahí por mostrar la música a través de este medio tan frío no 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 me cierre no te cabe de banda lo hablamos y no sé lo nuestro es con gente si no no es el show en las dos bandas que estoy yo si sin la gente no es un show porque está muy pensado para ello el show es un ida y vuelta así que no no nos en ningún momento nos tentó ni nos entusiasmó la idea de hacer algo vía streaming con lo cual también han dejado de ensayar o han vuelto a ensayar digamos no prácticamente no nos entallado y con con las bandas nos juntamos a ensayar cuando cuando tenemos una fecha concreta si no muy raro que nos juntemos es más probable que nos juntemos con motivos gastronómicos que que musical igual nos juntamos a tomar algo a comer algo pero pero nos hemos tocado muy poco y yo ni siquiera agarro mucho la guitarra estando solo en casa así que hasta ese punto llega la desmotivación pero bueno ansioso para que esto vuelva lo antes posible y por el lado del dibujo y el diseño bueno hay este el dibujo sobre todo estuvo bueno porque empecé a tener un poco más de tiempo a estar más encerrado y la dibujar un poco más yo no estoy dibujando todo el día a veces por ahí mis otros laburos o los laburos de diseño absorben bastante y ahora bueno tuve como más más tiempo para eso para para dibujar y para probar esas cosas de las caricaturas así que en ese sentido estuvo bueno así bueno un poco con situaciones encontradas pero sí porque se prolongó demasiado de verdad hubo un cambio abrupto de vida y eso si bien ya estamos como entrando en una etapa de acostumbramiento no deja de ser no deja de ser muy deprimente la falta de contacto con la gente y el vos sos un tipo de 30 años o más en la calle y en los escenarios y digo la verdad que se rompa eso es una es inesperado nos cambió nos cambió la vida y uno extraña todo eso sí yo vivo mucho el contacto con la gente en muchos sentidos y la verdad que eso es lo que lo más fuerte y bueno el ser de poca a mí también me gusta mucho jugar al fútbol y esa jugaba dos o tres juegos dos o tres veces a la semana y la falta de eso me afectó mucho no solo el hecho de la actividad deportiva sino de lo que socialmente implica eso eso lo siento mucho también no me canso ni duermo a la noche porque no estoy cansado claro ese es otro tema yo o sea hay que si hay que hacer algo igual hay que caminar hay que hacer algo porque si no uno no después no se cansa no nada queríamos remarcar lo de tu dibujo el impacto que tuvo la utilización que tuvo que el próximo te agarre mejor preparado porque va a haber un nuevo estudio de re que estamos pensando en ponerlo en alguna parte nos autorizás Chino no no que lo venga a hacer en vivo no 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 es un campeón es un campeón pero está bueno el dibujo es un campeón pero no digamos no en todo caso si podemos pedirle que vengas una 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 caricatura algún símbolo del rock que lo pongamos en alguna pared ¿eh? ponele ¿te imaginás? Chino bueno nosotros lo garpamos no hay problema me encanta me encanta Chino dos cosas me encanta el pelado roca este el que hiciste en su momento precioso una belleza yo cuando lo vi al tiempo que que bueno que el pela se había ido de gira me conmovió mucho sinceramente porque bueno los que estuvimos en LT10 con él lo conocimos muchos años y la verdad que estaba muy unido con ustedes y por otro lado te quería preguntar algo más más Cholulo ¿a qué se debe ese cambio de look? bueno eso son las consecuencias drásticas de la cuarentena no sé no se debe a que un poco mi salud capilar lo necesitaba tenía ya muy baqueteado muy baqueteada la melena y bueno los años también hacen que la melena ya no sea la misma y bueno nada en principio era aprovechando la cuarentena sacar todo todo lo que había y ver qué pasaba y bueno me preparé psicológicamente para el shock porque bueno fue totalmente la opuesta y bueno de a poco me fui acostumbrando pero bueno fue más por una necesidad ¿pero hay color ahí o es el paso del tiempo y la y no es el paso del tiempo no color había antes ah mirá que bien no pero bien no bien parece parece un toque parece un toque de color y la verdad que te quedan bien chino las caras no de verdad digo la verdad que he tenido muy buenas muy buenas críticas al respecto con la barba de color está bien está bien es un buen look es un buen look che loco felicitaciones por el dibujo felicitaciones por la la trascendencia y lamento que no lo hayas inscripto y puedas cobrar regalías por eso estás a tiempo me tengo que asesorar un poco en el tema la verdad creo que no es tan solsticio por lo pronto si esto fuera facebook ya hubieses podido cortar la circulación pero como es material viste estas son las ventajas y las desventajas de lo virtual y lo material en facebook ya hubieses cortado con todas las violaciones claro y encima la marca de agua es como que queda medio un poco feo si uno se resiste es una mancha para el dibujo claro si era un gusto un gusto escucharte de verdad un abrazo grande y ojalá pronto te volvamos a ver en los escenarios bueno bueno muchísimas gracias a ustedes la mejor de la suerte y está buenísimo el programa dale viejo abrazo chau chau el chino Lenarduzzi bueno contando una historia genial que es la historia de que hice una caricatura pasional por el título de Colón y nada se convirtió en una especie de símbolo tatuajes pósters tazas impresionante es muy bueno ese dibujo me gustó mucho la etapa de pausa la etapa de pausa es increíble la etapa de pausa también no sé quién la hizo pero es preciosa hay muy buenos laburos sobre el Colón campeón y tatuajes delirantes hay que decirlo fechas nombres minutos a mí los tatuajes no te molestan no 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 me no me conmueven no me conmueven salvo que sean muy llamativos así que voy a wow esto es una obra de arte y Gracias.